¿Y ahora qué hago? Es la primera vez que estoy con la nena y... ¿Qué haces? Y, bueno, sobreviviendo, viste. Mi señora me ha dejado a la niña y, no sé, mis suegros andan enfermos, discusiones en casa, un desastre. Che, ánimo, que el señor ama a tu familia. Pero, santo padre, usted nunca ha estado casado, ¿cómo sabe? Y, viste, el doctor no necesita estar enfermo para curar. Para entender la familia hay que contemplar a María, la madre en las bodas de Caná. María está atenta a las necesidades de los demás. No se enfrasca en su mundo, no critica las bodas. Está atenta, se da cuenta que falta vino, signo de la alegría y de amor. ¿Cuántos niños, jóvenes, abuelos, madres solteras, perciben que en casa... Hace rato que no hay de ese vino. María no es una madre reclamadora. Tampoco es una suegra que vigila para entretenerse con los errores. María simplemente es madre. Es lindo escuchar esto. Así es. Repetilo conmigo. Vamos. María es madre. Cuando falte el vino, María acude con confianza a Jesús. La respuesta parece desalentadora, pero nos enseña a rezar encendiendo la esperanza. Nuestras preocupaciones también son preocupaciones de Dios. En la familia, la oración también nos recuerda que hay un nosotros, un prójimo cercano, que vive bajo el mismo techo y está necesitado. Rezar siempre nos hace trascendentos y brule, o lo que nos falta, y ayuda a ponernos en los zapatos de los otros. María actúa. El que ama sirve, especialmente en la familia. Allí nos hacemos por amor servidores unos de otros. Así aprendemos a pedir permiso, a decir gracias, a dominar la agresividad o la voracidad. Y allí se aprende también a pedir perdón cuando hacemos algún daño o peleamos. Una madre quiere a sus hijos como son. Nadie es descartado. ¿Cuál quiere más? Como los dedos, ¿viste? Si pinchan este, duele lo mismo que si pinchan este. El amor de los padres hace sentir más cercano al amor de Dios. Así como el vino nuevo en la familia, los milagros se hacen con lo que somos, con lo que está a mano. Y muchas veces no es lo que soñamos. Nada se descarta, nada es inútil. ¡Pero qué difícil esto de vivir en medio de tanta dificultad! Aquí está el detalle. Al final gustaron el mejor de los vinos. Aunque las estadísticas digan lo contrario. El mejor de los vinos está por venir en aquellos que hoy ven derrumbarse todo. Murmúrenlo hasta creérselo. Susúrrenlo a los desesperados, a los desamorados. Tené paciencia, che. Tené esperanza. Así como María, reza, actúa. Abrí el corazón. Porque el mejor de los vinos va a venir. Jesús quiere derrochar el mejor de los vinos. Entre quienes se les han roto todas las tinajas, en donde solo beben desalientos. El vino nuevo, el mejor, nos haga recuperar el gollo de ser familia.